Al entrar a la universidad se nos asigna un número de cuenta y los dos primeros números es el año en el que uno ingresa. A la preparatoria 7 inicié con mi número de cuenta 6805835-1. Es el tema que vamos a desarrollar y como son alumnos de primer ingreso entre los 17 años y los 18 años, vamos a empezar con una canción de Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño Frente a Dios Eso es lo que siento yo Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Esa es la única parte que vamos a presentar, se la recomiendo, se van a volver a los 17 Esta presentación la semana que entra es por módulos Vamos a utilizar módulos para que si quieren ustedes al finalizar pueden haber preguntas de lo que se les quede pendiente México, lo que platicaba el señor exdirector La preocupación que me mueve, que me, que tengo de este país es que pasaba Cuando, por qué en el Priato toda la, que le llamaba Vargas Llosa la dictadura perfecta Hubo nada más dos movimientos, que curioso, antes del movimiento del 68 de nosotros los estudiantes Hubo dos, nada más en el 58, 59 hubo el movimiento ferrocarrilero Ojo, gremial Era un gremio que se levantó Se puso en huelga y casi para de pestañas al sistema Por supuesto que no, porque hubo represión Estos son los ferrocarrileros en el Zócalo La que sigue es en el 64, 65 Ya tiene esto que ver más o menos con la universidad Porque hubo una huelga de médicos y también hubo un problema Nada más esos dos movimientos hubo en los 50, 60 Y después nos toca a nosotros los estudiantes Pero hay dos cosas fundamentales para que esto pueda ser un movimiento a nivel mundial en los 60 Donde más o menos ustedes se deben acordar que hubo en varias partes del mundo muchos movimientos En Francia sobre todo, que fue el más famoso Pero también hubo en Estados Unidos, hubo en otras partes de Europa ¿Por qué se forma esto? Hay dos causas fundamentales Entonces uno en 1960 se inventa la píldora La píldora Entonces por primera vez la mujer tenía su sexualidad en sus manos Ella sabía a quién le dejaba ser o no Le daba chance o no De su maternidad Entonces ya tenía una seguridad De que no era por fuerza que tenía que embarazarse Y ahora sí podía planear Entonces se inventa la píldora Número uno, ojo Por eso es tan importante la década de los 60 Porque la mujer va a entrar por primera vez en algo que nunca había podido entrar Porque siempre la tenían en la cocina cuidando a los hijos Segunda circunstancia importante El marxismo en las universidades La universidad nosotros tenemos la obligación de ser profesores Para con ustedes Tenemos la obligación de hacerlos pensar Hay métodos, claro, etcétera Depende de la carrera que ustedes escojan Pero que ustedes piensen Pero cuando en 1966 Aquí en la Facultad de Filosofía Se introduce el marxismo como estudio Entonces se les enseña a pensar A los alumnos A pensar críticamente ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es pensar críticamente? Que ustedes pueden entender Lo que es el fútbol Lo que se llama contradicciones en el marxismo El fútbol ¿Por qué es una contradicción Que el equipo más famoso de México Más popular José Enrique, ¿qué estoy diciendo? El América ¿Por qué el América Dueño de uno de los principales consorcios Que enajenan al ser humano ¿Por qué los trabajadores Tienen a su equipo Como la neta del planeta y la papaya cósmica? De pronto dicen Algo está mal Eso es el marxismo Encontrar las contradicciones Que el sistema tiene Entonces se vuelve uno crítico Se piensa Y viene la crítica Entonces ya con esos dos El aparato De circunstancias Adentro Ya se puede criticar Con mucha razón Entonces Por eso Empiezan a hervir las universidades La que nos toca a nosotros Es que viene de un sistema Que es totalmente Totalmente Puesto Para servir además A una parte del país Y eso no nos parecía A nosotros Y de pronto Se empieza México tiene el compromiso De los Juegos Olímpicos Ojo Solamente dos países Han hecho Juegos Olímpicos De los llamados subdesarrollados México y Brasil Y así les ha ido a los dos Todas las instalaciones Fíjense bien Excepto la alberca olímpica Todas las instalaciones Ya están O inservibles O están tomadas Con el Palacio de los Deportes Todo era una simulación De lo que iba a ser Y nosotros Lo vimos así Cuando tuvimos oportunidad De salir a la calle Empezamos a andar Y entonces Empieza el movimiento del 68 El jueves 19 de septiembre Entra el ejército Aquí a la universidad No vayan a pensar Que entraron Que entraron Este Cuatro Gatos Con Con Casco Entraron tanques Tanquetas Entraron en la noche Al día siguiente Nosotros nos preocupamos Por Dar a conocer a la gente Toda la noche Dar a conocer a la gente Porque esto no salía Este es el posterior El día siguiente No, no, espérame La anterior nada más Pero vean nada más La clase de prensa Que teníamos en aquel entonces Está Ocupación militar De la CEU Y luego aquí en medio Está pésima una carretera ¿Qué tiene que ver? Si es una noticia nacional Estamos nosotros armando El gran borlote Y de pronto aparece esto Pero así era el nivel De nuestra prensa ¿Qué es lo que nosotros Tuvimos muy en cuenta En aquel entonces? Los que se supone Que era ahora Que era Los poderes Que equiparaban El gran poder Del presidente Que era la Cámara De Senadores Y Diputados Por supuesto Que no había nadie Que dijera no Al presidente Entonces la universidad Se volvió la caja De resonancia Para la protesta Por eso se armó El 68 No fue una pelea Que así nos quieren hacer ver Una pelea Entre politécnicos Y una ochoterena Que era una Una técnica Particular No era eso Era que ya estaba Listo Nosotros veíamos Demasiadas cosas Para que se pudiera Armar algo grande Entonces ocupan CEU Y empieza el movimiento Pero Fíjense Aquí viene La pertenencia Este señor Es Javier Barrosierra Ingeniero Si ustedes se fijan Uno de los auditorios Que no los toca A la izquierda Radical Es nuestro auditorio Javier Barrosierra Porque él Hizo la defensa De la autonomía Y aquí está Organizando una Fíjense bien Una manifestación Del silencio Que nosotros Nos callamos Nos pusimos Cinta Todavía no Todavía no secuestraban gente Era otro tipo de De cinta Sí porque ahora Cualquiera Tapalería Les permite secuestrar Y esto Juntamos 500 mil personas Por Del Museo de Antropología Para llegar al Zócalo No se movió la columna Ocupábamos todo eso Inédito totalmente En el país Inédito Ingeniero Y luego viene Entonces Las manifestaciones Que hacíamos En el En el Zócalo Las Para que vean Está abastecida La No espérame Está abastecida La metralladora Está abastecida O sea Era para hacernos Sentir mal Pero Aquí viene la cosa Importante Ya hay mujeres Si analizamos Las fotos anteriores Que ahorita no lo vamos a hacer Mujeres En el En el movimiento Vean Por supuesto Minifalda Ya era también dueña De su sexualidad Esto Era totalmente Inédito La mujer Salió Salió La bronca Es que ya no se quiso Regresar Me dice No, que me regreses Tanto que hacer Y ahora Cuando salen Las mujeres Hasta el ángel Se pone a temblar Y me van a pintar Los calzones De vuelta Hasta el ángel De la independencia Se los pintaron Entonces Esa es la mujer Pero transcurre En 50 años Para que esto pueda pasar Se ve fácil Se ve fácil Pero era la primera vez Que las mujeres salían Aquí nosotros teníamos ¿Por qué hacen ¿Por qué hacen una Olimpíada Si tenemos tantas necesidades? La que sigue Entonces Esto es aquí En el estadio El bellísimo estadio Que tenemos Donde se hizo La inauguración Y por supuesto La juventud Era la que se puede atrepar Al logotipo Que es uno de los grandes Logotipos del siglo pasado Vamos a ver Otro logotipo Que fue de los mejores En el mundo Nos está viendo desde ahí Esto es un meeting Aquí en Seú Y la presencia De la mujer ¿Se fijan? Antes no había La mujer Pues bienvenida Bueno Entonces De pronto llega la noche Y desemboca En la noche De Tatelolco Otro De los grandes Crímenes Que nunca Van a ser Aclarados Fue una matanza La que hicieron No va a quedar aclarado Como ahora tenemos La herida abierta De Yautzinapa Hace 50 años Está difícil Pero En la noche De Tatelolco Se le pudo fincar Fíjense bien Primera vez Que eso casi no se dio a conocer Cuando se le detiene Hice arma juicio A Luis Echeverría Porque Luis Echeverría Estaba acusado De genocidio Porque No era solamente Contra un gremio Que se fue Sino contra una parte De la población Que era los estudiantes Por eso se le podía fincar Esa responsabilidad Finalmente salió Entre otras cosas Porque hubo un silencio En toda la prensa Para que no se dijera Que un presidente Estaba siendo sometido A ver si era el juicio Finalmente salió Porque estaba muy viejito Y ahorita está en su En su residencia Bueno Entonces vino la noche De Tatelolco Terrible la matazón Que hicieron Y ahí se acabó El movimiento Y empieza la Olimpiada Bueno El ¿En qué tiempo vamos? Ya no sé Bueno Y resulta Que algunos de ustedes A lo mejor lo conocen O lo reconocen Bob Dylan Hace Una pieza Que se vuelve Himno De un siglo La respuesta Está en el viento Los que no tengan capacidad De leerlo en inglés Por favor Analicen Esa letra Para que vean La calidad Del tipo este Que le concedieron El Nobel Que hubo mucha gente Que estuvo inconforme Pero son los que O no saben inglés O no saben leer poema O no les gusta la poesía Pero este vale la pena E hizo Él La canción En donde por primera vez Dice The answer My friend Is blowing in the wind O sea My friend Mi amigo Mi camarada Algo estamos Buscando Algo Algo Vamos haciendo Bueno Entonces Tenemos Que la universidad Ya empieza A ser El caldero Donde los jóvenes Están dando cuenta Que algo está mal En el país Y tenemos que protestar Así nos fue Así nos fue A lo que se refirió Gonzalo Es que pues Estuve en el tanque A la sombra En el bote En el botellón Me tocó Y tiene una circunstancia La cárcel Todos los días Se tiene uno que proteger De la muerte De la violencia O la violación De las tres me salvé No me lo van a creer Y eso es Lo que estaba muy consciente El Estado Así Esto quieres Esto vas a tener Terrible Porque ante todo Lo que se preocupó El Estado Es darnos Por desaparecidos Que curioso ¿Verdad? Que curioso Que de pronto Hay desaparecidos Así era la forma En que el Estado Hasta hoy Lo sigue haciendo Nos desaparecía No aparecíamos En ninguna lista Fue una serie De casualidades Que se dieron cuenta Que nosotros Estábamos adentro Estoy hablando De cuarto de prepa Estoy hablando De cuarto de prepa En fin Por eso es que Así nos costó A unos A otros no Y en fin Fue la respuesta Que tuvimos la juventud Porque teníamos Un cierto aparato crítico Para poder decir Algo no está bien Algo está muy mal Por eso se armó Y se acabó Todo el 2 de octubre Se acabó Todo el 2 de octubre Todo el 2 de octubre Todo el 2 de octubre Todo el 2 de octubre